Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos. En esta ocasión les traigo cómo aplicar el shellac o el esmalte semipermanente o esmalte de gel en uñas acrílicas. Esta petición me la hizo una compañera de aquí de YouTube, una suscriptora mía y pues aquí está el video. Como pueden ver aquí vamos a empezar poniendo una base o más bien formando la base de la uña con puro acrílico cristalino. La vamos a ir formando toda como pudieron ver. Al principio puse una perla en área de cutícula y la barrié hacia punta. Y a continuación puse la otra perla en área de peralte barriéndola suavemente hacia punta. Aquí vamos a poner otra perla en área de punta y esta la vamos a difuminar hacia área de cutícula suavemente y ligeramente. Fijándonos bien en los laterales y faldones para que no nos queden muy anchos. Y no se está limando mucho. Aquí vamos a poner una perla en área de peralte y esta la vamos a difuminar suavemente de igual manera como lo hicimos en la anterior uña hacia punta. Aquí estoy presionando bien para sellar lo que es esta perla de acrílico. Después voy a poner otra en área de cutícula respetando la distancia de cutícula para que no se pegue el acrílico a la piel y tenga un desprendimiento prematuro. Aquí ya vamos a colocar la última perla en área de punta y la vamos a difuminar hacia atrás a área de cutícula o hacia área de peralte. Aquí ya les muestro las dos uñas que ya puse. Aquí ya limé y pulí. Aquí les muestro el color morado de esta colección o de esta marca que es Glamour Color de Glamour de Color. Es de MC, perdón si no lo supe pronunciar. Es un color morado muy intenso como pueden ver, está muy bonito. Y esta vamos a aplicar la primera capa y la vamos a curar por 30 segundos. Después vengo con otra capa y esta capa antes de curarla voy a hacer unas figuritas con un esmalte blanco que a continuación les voy a mostrar. Es este como están viendo aquí. Y ahí se me pasó decirles, pero antes de aplicar el esmalte, yo aplico una capa de Protein Bond en área de cutícula y punta para que no se nos despegue el esmalte o no se nos vaya a levantar de las puntas y de las cutículas. Aquí vamos a formar unas rosas. Estas rosas son muy básicas y son muy fáciles. Solamente es ir haciendo líneas encontradas. Por eso no curé el gel para que así me diera un poquito más de facilidad en hacer este tipo de rositas. Aquí vamos a hacer otra segunda rosa. Es un diseño muy básico, pero más que diseño les quería mostrar cómo es que yo hago estas uñas o cómo es que yo aplico el esmalte. Porque esta personita me lo preguntó y pues yo se lo quise traer. Aquí ya curamos. Disculpen mi dedo. Ah, no, todavía no curamos. Aquí vamos a hacer como unas tipo gotitas o algo así. Era un diseño muy X porque no lo tenía en mente. Solamente quería mostrar la petición que me habían hecho. Aquí ya les muestro lo que es el gel determinado que estoy usando en esta ocasión, que es el de N-Style. Aquí lo vamos a aplicar y lo vamos a curar por 60 segundos. Y como les decía, hay una disculpa por mi dedo que se ve muy reseco, pero es porque como limpie con el alcohol, entonces se me resecó. Aquí les muestro la resina que estoy utilizando, que es la de Fantasy y algunos cristales que voy a estar utilizando también en diferentes medidas. Creo es 8, 5 y el número 20, que es el más grande. Y solamente vamos a hacer como una línea de cristalitos. Les muestro nomás este pedacito y después corté el otro. Y ya les muestro el resultado. Este es el resultado de estas uñas. Es la manera en que yo aplico el gel. Espero, amiga, te haya ayudado. No tiene ciencia, no tiene nada del otro mundo. Es solamente hacer tu uña correctamente, aplicar Protein Bond en área cutícula y en punta y después aplicar tu esmalte. Me despido, soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta un próximo video. Chayito.